¿Usted dirá? Bárbara Goenaga es la primera carta de nuestro póker de vascos. La estrella más brillante de Estrellas que Alcanzar nació en San Sebastián. Y los espectadores de ETV la hemos visto crecer en la pantalla, porque debutó con tres añitos en... ¿Vai, oíso? Ahí la estamos viendo. Y más tarde, durante seis largos años, tuvo un papel principal en Goencale. Ahí está Bárbara. El éxito de esta serie hizo tan popular a Bárbara Goenaga que la chica no podía salir a la calle sin acabar rodeada de fans. Así que para tener una vida más tranquila y para progresar como actriz, se fue a vivir a Madrid con solo 15 años. ¿Y bien? Cumplidos los 30 años, Bárbara tiene un hijo, fruto de su relación con el también actor Óscar Jaenada. Y está triunfando ahora mismo con la teleserie Amar es para siempre, en la que aparece más guapa que nunca. Gracias. El guipuzcuano Aitor Luna se ha hecho conocido con series de televisión como Los Hombres de Paco y Gran Reserva, por la que ganó el premio de la unión de actores al mejor actor secundario de una teleserie. Gracias. Pero su verdadero salto a la fama puede llegar con la teleserie sobre Alatriste, que se rueda en estos momentos con Aitor Luna en el papel principal. En estas fotos le vemos caracterizado como Alatriste y parece que Aitor da la talla en el papel. Pues sí. Tiene 32 años, nació en Vergara, es un mocetón de metro ochenta y nueve de estatura y en realidad se llama Aitor González Luna, pero para su nombre artístico decidió utilizar solamente el apellido de su madre. Sí, papá. Nada más terminar el instituto, Aitor obtuvo el diploma de interpretación en la prestigiosa Escuela de Artes Escénicas Artevi de Bilbao. A los becares les daban clases de defensa personal gratis. Con el diploma en la mano y como casi todos los actores principiantes, Aitor tuvo que trabajar de camarero para llegar a fin de mes. También fue descargador de camiones y trabajó incluso en una cadena de montaje de frigoríficos. Pero todo ello sin dejar de actuar porque Aitor Luna participó en muchos espectáculos de café-teatro, a menudo cantando y bailando vestido de mujer, igual que hizo en esta escena de Los hombres de Paco. La tercera carta de nuestro póker de vascos es una mujer de penetrantes ojos verdes que atravesaba la pantalla en Lo Imposible, aunque su papel es tan breve en esta película que muchos ni siquiera la reconocieron. Sí, eso de esa. Ella es Marta Etura, nació en San Sebastián y a sus 35 años ha recibido cuatro nominaciones a los premios Goya y ha ganado un Goya en la categoría de Mejor Actriz Secundaria. Lo ganó por su dramático papel en Celta 211. ¿Quién? ¡Franco, Oliver! ¡Es un linterno! ¡No, no, trabaja aquí! Esta donostiarra se fue a vivir a Madrid cuando solo tenía 17 años, dispuesta a triunfar como actriz. ¿Y? Y al poco de llegar a Madrid pasó por la experiencia más incómoda de su vida. Se presentó al casting para una obra de teatro y en pleno casting el director de la obra le pidió que tuviese sexo real con otro actor en medio del escenario. Marta se negó, se marchó del casting y aquella obra nunca llegó a representarse. Vale, adiós. Marta Etura dijo adiós hace unos meses al que ha sido su novio durante casi una década, el famoso Luis Tosar. Pero al parecer vuelven a estar juntos y es posible que hayan celebrado su reconciliación comiendo marmitaco porque este es el plato favorito de la actriz. Hola. Hola. Quería, por favor, un kilo de tomates. El último naipe de nuestro póker no es otro que el protagonista de El Cazador de Dragones. Nació en Guecho hace 40 años y a muchos hinchas del Athletic de Bilbao le sonará su apellido porque Asier Ormaza es hijo del histórico Javier Ormaza Garay, delantero del Athletic de los años 60 que vistió la camiseta rojiblanca durante cinco temporadas jugando 55 partidos y marcando 19 goles. Bueno, ha estado bien, ¿verdad? El hijo de Javier Ormaza debutó como actor de teatro cuando tenía 20 añitos mientras estudiaba publicidad en la Universidad del País Vasco. Poco después debutó ante las cámaras con un pequeño papel en la mítica teleserie de ETV Yaunetallave y a partir de entonces fue encadenando un trabajo tras otro hasta ser hoy en día uno de los actores más internacionales de Euskadi. Y es que Ormaza está a punto de rodar dos películas en Colombia. Ahora, ahora mismo. Y además, su personaje en El Cazador de Dragones recorre toda Centroamérica. No tengo organización. Ahora soy salvadoreño. Pues ya me dirás cómo lo haces. Traidor en Euskadi, fumigador en Honduras, revolucionario en Nicaragua y ahora de repente te has vuelto salvadoreño. Contigo no hay quien se aburra, ¿eh?